Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes Aquí estamos de vuelta No, todavía no estamos de vuelta Simplemente vine aquí a darle una revisadita al camión Ha estado parado todos estos días No es por falta de ganas, ni por falta de otra cosa Pero alguna vez se salen asuntos personales Tuve una situación que... Bueno, hay asuntos personales que atender Entonces, a veces hay cosas que se salen de nuestras manos Y pues, simplemente no hemos podido salir estos días Espero que ya todo se solucione de aquí a final de mes Pero pues simplemente Estos días hemos tenido que parar labores con el camión Por temas personales, como les comento Pero sí, vengo cada semana Ya llevo hasta la tercera semana Espero que la próxima semana ya sea la última Ya podamos salir otra vez Entonces, cada semana vengo a darle la revisadita Que esté bien A encenderlo un ratito Que recarguen las baterías A calentar un poco la máquina Aquí está A inspeccionarlo, que no le haya pasado nada Que cuidar la pantera negra Y pues bueno, a eso viene el día de hoy también A darle una revisadita Y no he puesto videos Porque al no estar saliendo Pues poco o nada Tengo que compartirles Entonces Bueno Simplemente quería dejarles saber De que Este espejo lo cambiamos El último viaje salió volando este espejito Pero ya lo cambiamos Ya está listo Y simplemente dejarles saber De que Seguimos, seguimos Este canal apenas está empezando Mi carrera aquí apenas está empezando Y hay mucho por compartir Hay unas cámaras nuevas Que vamos a instalar Y Y hay mucho por compartir Y mucho por Por aprender Esto simplemente es el comienzo Pero Si nos vimos forzados a parar un poquito Como les digo Espero ya la última A la finales de De marzo Comienzos de noviembre En dos o tres semanas Ya estar saliendo otra vez A carretera Y seguir compartiendo De momento pues me acaban de hacer otra De mandar una Otra Otra oferta de trabajo Para la gente Entonces ya les voy a comentar De que se trata Ok mis amigos Muy buenas tardes El asunto está así Así Como les decía No es que no haya querido salir No es que no haya Querido poner más videos No es que Haya abandonado el canal No Muchísimas gracias a las personas Por ahí que me han preguntado Me han escrito Oye John Que onda contigo Donde estás Que ha pasado Seguimos mis hermanos Esto apenas está empezando Apenas El canal están haciendo Apenas estamos empezando Compartir información Queda mucho por aprender Y mucho por compartir Por lo tanto Pero pues Hay situaciones Que se salen de nuestras manos Hay situaciones Que Que definitivamente Tienes que atender Entonces eso es lo que Ha pasado Una situación que Ajena A mi voluntad Y por eso simplemente No hemos estado Haciendo más videos No estoy saliendo A carretera Con lo cual Que pues Que les comparto De mi De mi vida No No es nada interesante A menos de que Esté en carretera Poder compartir videos Así que Demen dos o tres Semanitas más Hasta que pueda volver a salir Hasta que se solucione Todo y pueda volver a salir Estamos muy bien Las cosas siempre van para adelante Las cosas siempre van a mejorar Todo lo que sucede Es por un medio Por algo sucede Por un Por un motivo Solo Dios sabe Por qué suceden las cosas Pero bueno Todo es para bien De momento estamos Parados Digamos No podemos salir Dos o tres semanas Y seguimos con el canal No sé si ustedes recuerdan Que yo La vez pasada Hace unos meses Promoví una Una oferta de trabajo De unos muchachos Con los Un broker Con el que yo había trabajado Que estaba buscando Alguien para su compañía Agarró a algunas personas De esas que yo le mandé Calificaron Él se contactó con ellos Los entrevistó Y como les decía Es una oferta donde Tanto para él Para David Se llama el broker Como para mí O sea Yo de A él le digo Lo mismo que le digo a ustedes No tengo ningún compromiso No tengo ninguna Responsabilidad Con las Con las conexiones Que hago Yo simplemente Él necesita Drivers Él necesita choferes Hay un chofer que necesita trabajo Yo los pongo en contacto Pero hasta ahí Yo ni conozco a esa persona Ni lo conozco a él Yo con él trabajé Pero yo con él no puedo No garantizo nada Digamos Yo no pongo mi nombre Por nadie Absolutamente Pero él está buscando Más personas Para trabajar con él Condiciones Que tengan Que ya tengan su licencia Que tengan experiencia ¿Cuánta experiencia? Pues algo No sé Una de las personas Que agarró la vez pasada Creo que tenía como 6 meses 8 meses de experiencia La otra No lo sé exactamente Cuánto Las otras No sé exactamente Cuánto tenía Pero él pide Que ya tengan algo De experiencia Y que ya tengan su tarjeta Su licencia comercial Como les digo Así que si saben De alguien No hay alguien interesado O interesada Sé que es para correr Aquí Texas California Esa ruta de Texas California Toda esa parte De abajo del 40 Entonces Si ya saben De alguien O alguien Que vea este video Le interesa Por favor Escríbame en el comentario Me interesa Este es mi número O mándame un correo A Yonefe De Colombia Arroba Gmail Punto com Yonefe De Colombia Todo junto Arroba Gmail Punto com Discúlpeme No puedo poner Mi número De teléfono Público Ni puedo poner El número De esta persona Porque luego Hay muchas Llamadas Que no tienen Nada que ver Con el asunto Entonces simplemente Si a alguien Le interesa Por favor Déjeme Sus datos De contacto Como le digo En comentario O por correo Y con muchísimo gusto Los ponemos En contacto Con el Con el buen David Para ver Que es lo que Les ofrece Ya él Les llamará Les entrevistará Les hará oferta Y ustedes ya deciden Si les conviene O no les conviene Si les gusta O no les gusta Pero bueno De momento Aquí voy a seguir Haciéndole una inspección Al camioncito Como les digo Vengo cada semana A encenderlo A no dejarlo Como demasiado Tiempo inactivo Porque tampoco Es bueno Para el camion Pero darle una revisadita Que esté todo bien Una inspección Encenderlo Calentarlo Que recarguen baterías Que se caliente El motor un poquito Limpiarlo un poquito Para no dejarlo abandonado Y pues bueno Ahí seguimos Pero en dos o tres Semanitas Que estemos en carretera Seguimos compartiendo Información En cuanto a los videos En vivo Que también me han preguntado Si hago videos En vivo Pero el problema mío Con los videos En vivo Es que yo no los dejo Grabados en el canal Porque yo utilizo En los videos Siempre puso Pongo música Siempre puso Siempre pongo música Y si yo dejo Ese video colgado Pues después Los derechos de autor Me matan Me fusilan Me reclaman Algunos que dejé conectado Y dije Yo dije Incluso utilicé música Viejita Y yo A esta música Ya no Ya no me van a regañar Y alguien saltó Diciendo que estaba usando Derechos de autor Bueno Google siempre te manda Gmail Perdón YouTube Siempre te manda Las notificaciones De que estás usando Derechos de autor Y que no puedes Que te pueden sancionar Ya sabes que te pueden Sancionar el canal Entonces por eso Mis videos en vivo No se dejan grabados Pero si hago Y lo pasamos muy bien Y charlamos Y hablamos Y escuchamos música Pero pues para eso Si tienes que Suscribirte al canal Y activar la campanita De notificaciones Para que te salte Cuando yo esté haciendo Por ahí algún video En vivo De momento Mis hermanos Pues quería dejarles Saber de que De que no me he perdido Que simplemente estoy Estamos pues con algo Que no nos permite Salir de ahora Por ahora Pero en dos o tres Semanitas Volvemos a la carretera Éxitos mis hermanos Dios los bendiga Cuídense mucho Y ahí estamos Seguimos en contacto No me he jugando Como después